¿Te atreverías a adentrarte en una oscura cueva, solo con cámara y linterna en mano? Frank es un explorador y youtuber que se dedica a explorar minas abandonadas. En el video que te presentaré hoy, se adentró en una mina ubicada en Australia Occidental. Todo iba bien, había alcanzado a recorrer varios tramos cuando unos extraños sonidos lo comienzan a invadir. La mina de oro parecía decirle algo. La descripción del video dice lo siguiente. Inquietantes sonidos extraños. Eso es exactamente lo que grabé en video. Mientras exploraba y documentaba la mina abandonada de Waldeck, usando la linterna True 19N-12. La mina de Waldeck es una mina de oro abandonada, situada profundamente en un caño forestal, en lo alto del país. Fui allí durante una noche de tormenta, con el fin de grabar en video la mina. Esta lleva abandonada más de 150 años. Hay más niveles superiores en la mina de Waldeck, pero exploré y documenté solamente el túnel principal, del transporte de mercancías. Frank es una persona que se ha dedicado años a esto, por eso mantiene la calma tan bien, a pesar de estar aterrado por lo que escucha. El metraje completo dura 15 minutos y lo puedes encontrar en la descripción, al igual que el canal de Frank. El extracto es el siguiente. ¡Era! ¡Era es un desierto! ¡No se ha levantado! ¡Ahora hay un gran ore chute! ¡Era! ¡Vamos a usar truques de truques en el lugar! ¡Era! ¡Vamos a usar truques de boards! ¡Era! ¡Era es muy viejo! ¡Era! 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 Look at that. All those rocks. That's insane. And it continues down that way. And it looks like there's a ladder right here. Wow, crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timber. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like... Is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. I don't know if that's a bird. I don't know what that is. It almost sounds like snakes. Wow, I heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. That's the wall deck mine main haulage tunnel. This is the ThruNight TN12 flashlight review and demonstration. Highly recommended. The only one thing I could think of would be that it might need a diffuser tip because you can see how it makes a white spot. It kind of washes everything out, so... Es muy extraño y aterrador. Las voces se escuchan con tanta claridad que da miedo pensar qué pudo haber estado escondido tras esas toneladas de piedra. Frank optó por lo sano y buscar la salida rápidamente. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla. Un saludo a todos. Soy de CrisAlfaí. Adiós.